Ey, espera por favor, te suplico que no deslices, le regalas un minuto de tu tiempo a papá Dios. Hoy el Señor quiere bendecirte a través de este mensaje y te quiere decir en Salmo 121.7 El Señor mismo te cuida, el Señor está a tu lado como sombra protectora. El sol no te hará daño, ni la luna de noche, Él te va a guardar de todo mal, protege tu vida. El Señor te cuida cuando vas y cuando viene, desde ahora y para siempre. Quizás en estos momentos estás pasando por una dificultad y no confías en el Señor. Quiero decirte que Dios está contigo, ahí en los momentos buenos y malos, papá Dios te está guiando para tomar buenas decisiones. Así que en estos momentos, donde quiera que tú vayas, en tu trabajo, lo que emprendas, el Señor lo hará por ti. Así que confía en Él y depende de papá Dios, ya que Él tiene el control de tu vida y la vida de tu familia. ¿Me permites orar por ti? Cierra tus ojos y levanta tus manos, Señor. Me diga la vida de esta persona que se queda a ver este video. En el nombre de Jesús, Señor, cuídalo donde quiera que andes, Señor. En estos momentos dejamos al enemigo sordo, ciego y mudo, Señor. Lo lanzamos al abismo. No tiene parte ni suerte sobre su vida. Amén y amén. No olvides compartir el mensaje del Señor para que más personas sean bendecidas como tú. Dios te bendiga.